702 infectados, 10 fallecidos, 10 recuperados en este décimo día de cuarentena por la vida Bueno amigos, hoy no les voy a hablar de que se queden en casa, hoy no les voy a hablar de que si se quieren enfermar, ustedes verán Para los que se quedan en casa, les voy a enseñar y les voy a mostrar como preparar un almuerzo para 4 personas Y que queden para la comida con 5 mil pesos Con 5 mil pesos Con solo 5 mil pesos y les voy a dar unos tips también para que cuando vayan a salir a comprar la plata les rinda El día de hoy vamos a preparar arvejas, arroz, jugo y plátano frito Entonces les vamos a comenzar mostrándoles un peligro un poco de que fue lo que compré Y aunque cuanto me gase, me gase un poco más de los 5 mil, lo que vamos a gastar para este almuerzo van a ser 5 mil pesos Entonces unos pequeños tips Miren la cebolla cabezona, viene este paquete Viene harta, no viene limpia, toca limpiarla en la casa Pero solamente vale mil pesos, trae un kilo Y para el día de hoy solamente vamos a utilizar 3 cebollitas Lo que equivalen a 200 pesos Seguimos acá con el tomate, también viene paquetico Que es un tomate más pequeño, un tomate cherry Pero también vale mil pesos, trae un kilo Y para el almuerzo de hoy vamos a usar 5 tomaticos Que equivalen a otros 200 pesos Este paquetico de papa también vale mil pesos Y no vamos a usar sino como medio paquetico Que digamos que son 500 pesos Una libra de arveja, que vale mil 200 pesos Y una libra de arroz, que vale mil 500 pesos Zanahoria, me costaron 200 pesos estas dos zanahorias Que compré este paquetico de tomate de árbol Y vamos a usar solamente la mitad O sea, vale 500 pesos de tomate Y pedí que me vendieran 700 pesos de garra Para un total de 5 mil pesos Ya las otras cositas como el aceite y la sal Y de pronto un poquito de color Son cosas que pues habitualmente manejamos en la casa Para comenzar entonces vamos a empezar a hacer El tema del arroz Yo vamos a utilizar media cebolla de la que Vamos a usar Ya me había lavado las manos antes, ¿no? Antes de comenzar el video ¡Ay! ¡Que no se lavo las manos! ¡Maldita sea! Va a matar a toda la familia Lo hagamos Y la vamos a rayar La vamos a poner a sofreír Con un poquitico de aceite y sal Bueno, ya pude hacer el arroz Pues lavé la cebolla Lavé las papas Piqué la garrita Y ahora vamos a dejar todo picado En los restaurantes finos Y esta cuestión Le llaman a hacer el mise en place O sea, dejar todo listo para el momento de la preparación Bueno amigos, ya terminé de picar Y me sobró Tres papitas Y una cebolla cabezona Esto me sale aún más económico Pero les voy a mostrar un truco En algunos supermercados Venden Salditos De De lo que no van a vender De lo que pronto Se les va a pasar un poquito Entonces allí Venden unos saldos De lo que Si yo compré Lo que es plátano maduro Está un poquitico Está negrito Pero está bueno Está bueno Entonces Venden Una bolsada Por mil pesos Entonces vamos a utilizar Estos dos Para fritarlos Para reemplazar La cebollita Y la papa Que nos sobró Cogemos acá Las arvejas Les echamos agua La zanahoria Y La papita picada En una ollita También lo que podemos Seguir haciendo es Podemos coger otra ollita Mientras tanto Lo que podemos Es ir fritando La garrita La salamos Salamos un poquito Y la ponemos a fritar Sin aceite Yo normalmente Pues esto ya viene Al ir calentando Pues va soltando manteca Entonces pues no No hay necesidad De echarle aceite A la ollita Y mientras tanto En otra olla Vamos preparando El guiso Tomate Cebolla picadita En cuadritos pequeños Yo lo único Que utilizo De condimentos Es color Entonces un poquitico De color Y sal Un poquitico De aceite Ya que se demora Ya que se demora Un poquitico Porque pues La cuestión De la demora Es que piten Las arvejas Que en el momento En que coja vapor La olla pitadora Le ponemos la tapa Y ya son Diez minuticos Y sale Ya podemos empezar A mezclar el guiso Con las arvejas Ahora vamos a preparar Ir preparando el jugo Para meter la nevera Para que cuando Vamos a servir Ya esté frío El juguito Les quería comentar Esta mañana Me despertó Un poquitico Estresado Pensando en la economía El mercado Ya se está acabando Y el poquito dinero Que tenía Se estaba agotando Más y más Y más No creo Que me llegue Hasta el 13 de abril Ni el mercado Ni tampoco El dinero No creo que me dure Tres o cuatro días más Si me toca comprar Yo sé que no soy el único Y muchos estamos así Por eso estos tips De cómo Ahorrar un poco En la comida Son muy buenos Estaba mirando De que Apenas pase la cuarentena No voy a tener Con qué trabajar Tampoco Porque el poquito dinero Que tenía para invertir En comprar Pues lo que es Los materiales Para los pedidos También se agotó El gobierno No quiere tampoco Pronunciarse No soy lo suficientemente Pobre para estar En un Jóvenes O en un Familias de la acción Y aparte Eso es muy difícil Traté de De afiliarse De afiliarme Pero pues Primero que todo Le dan prioridad A las madres Cabezas de familia Tiene que usted ser Un desplazado Por la violencia O haber sido De las De los grupos Armarje De la ley Y pues no lo somos No somos pobres Extremos Pero Tampoco Podemos Debegar Un sustento Económico Fijo Y el gobierno No pensó En nosotros En este Clase De gente Que somos Muchísimos Entonces ya Tanto el dinero Como el mercado Se está agotando Es complicado Lo podría pensar A uno Pues ya llevo 15 días Sin trabajar 10 de cuarentena Y una semana Antes que mi esposa Pues como saben Dio a luz Y lo pone Uno poquitico Estresado Pero pues Esperemos a ver Si el gobierno Se apiade De nosotros Porque pues De donde uno va a sacar En este momento No puede salir uno No puede trabajar Aparte de eso Pues la gente Se entiende No está comprando Porque pues Prefiere tener los pesos Pues para la casa Por si Algo pasa ¿No? Difícil Entonces bueno Ya dan 5 minuticos Ya están las arvejas Les quería contar eso Un poco Porque pues Sé que muchos Estamos viviendo Esta situación Que estoy viviendo yo Eh miren como quedó El platanito Lo pijé Y está bueno Miren Está Jugoso Listo muchachos Ya le voy a sacar El aire A la olla Ya los plátanos Están fritos Quedaron Miren Se alcanzan a ver Tengo acá Ya el chicharrón Las garritas Están fritas El arroz Ya está preparado Ya está listo Solamente faltan las arvejas Y pues Guisarlas El guiso Ya está hecho Y solamente Nos falta es Guisar Las Arvejas Recomendación Muy sana No metan La olla pitadora En el agua Se estempla La olla Está muy Muy caliente No sean Agispaos Listo Uff Vale bueno Bueno Ya aquí Las arvejas Le vamos a echar El guiso Le vamos a echar Las garritas Y ahora probamos Para mirar a ver Que tal Nos quedó De sal Perfecto Entonces lo que vamos a hacer Es dejar que Se despeze Un poquitico Para eso Lo dejamos cocinar Unos 7 o 8 minuticos Con la tapa Medio Puesta Y listo Bueno amigos Ya El almuerzo Está listo Vamos a servir Cierto Para que vean Bueno amigos Ya terminamos El almuerzo Por el día de hoy Ya servimos Les voy a mostrar Por acá un poquito Arroz Arvejitas Plátano maduro Y juguito De tomate De árbol Es un almuerzo Muy fácil De preparar Que alcanza Para 4 personas Y 4 personas Por la noche Entonces sale Muy muy económico Y es muy 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 rico Entonces espero Que les haya servido Estos pequeños Que se hayan divertido Un poco Y se hayan distraído Un poco Pues viendo este video Y les agradezco Mucho 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 Y nada Ya saben Cuídense No salgan a la calle Por ustedes Por su familia Por el mundo Y le ganaremos La guerra Al COVID-19 No salgan a la calle